Que se equivoca, debía haber temporizado, debía haber esperado a que llegara Bersálico, que inmediatamente ha querido reajustar su posición, llega tarde y permite el remate de Roque Mesa muy bien. Cuidado esa pelota, golazo, golazo, gol, 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 gol del Atlético de Madrid, respondió de manera inmediata el equipo del Cholo Siménez. Le cayó la pelota a Saúl, zapatazo y para adentro, absolutamente inalcanzable para Javi Varas. Se adelanta el equipo rojiblanco, gran golpeo, gran gol, gran zurriagazo desde el balcón del área de Saúl Ñiguez. Cuando no aparece el juego y no lo estaba teniendo el Atlético de Madrid, la manera de resolver, de desencallar los partidos es a balón parado, error del rival, que podía haber sido ese resbalón del Emos en la anterior jugada o a través de una genialidad, me parece una genialidad este golpeo de balón. También todo hay que decirlo, viene de una recuperación en campo contrario del Atlético de Madrid. Va la presión, va decidido, va organizado, recupera, creo que es Roque Mesa quien pierde el balón y después ese balón que queda muerto.